¡Muy buenas chicos! Hoy les traigo un nuevo video para el canal Entonces estamos en un video de Call of Duty Black Ops 3 Bueno, este es el primer video de una miniserie de la mejor clase de Call of Duty Así que si no te quieres perder ningún video de esta serie Y además ver otros videos así de Call of Duty y cosas así Pues te recomiendo que te suscribas al canal Así que bueno, ya sin más rollos les voy a mostrar la primera imagen de este video Y aquí está Entonces bueno, tenemos la CUDA, la traigo equipada Bueno, la clase que les voy a mostrar este día Pues está conformada por la CUDA con la mira de punto rojo La culata y el grip Bueno, estos son fundamentales Porque la verdad no sirve de nada ponerle, yo que sé, fuego rápido Bueno, no sé si tiene fuego rápido esta cosa Pero bueno, o sea, es que si tú le pones la empuñadura O sea, no se mueve para nada Y además con la culata te puedes mover muchísimo más rápido Entonces, o sea, sirve muchísimo con los fusiles Ya que bueno, los fusiles ya te puedes mover muy rápido Y bueno, si además, o sea, ya te puedes mover rápido Si le metes la culata, ahora te puedes mover rápido mientras apuntas Entonces bueno, se convierte un arma buenísima Y con el grip, o sea, que vendría siendo la empuñadura Este, pues no se te mueve para nada el arma O sea, obviamente se mueve porque no le quita todo el retroceso O sea, completo Bueno, por completo, disculpen Pero sí te ayuda muchísimo porque, o sea, se vuelve un arma bestial O sea, un arma bestial, de verdad O sea, me encantó esto Así que bueno, la parte de las armas secundarias Aquí viene Y bueno, yo me puse la RK5 Ustedes se pueden poner la MR6 si no la tienen Se pueden poner un lanzagranadas Lo que sea, lo que ustedes quieran Así que bueno, eso da igual La secundaria yo me pongo la RK5 Porque es una pistola que me gusta muchísimo Porque se ve que está muy dopada Así que bueno De fondo tienen un gameplay Obviamente con la CUDA O sea, usando esta clase Donde bueno No quedó una partida así súper impresionante Quedó 20 a 5 o algo así Pero bueno, simplemente era para dejarla de fondo Y que vieran más o menos cómo funciona la CUDA Si es que no la han usado Así que bueno, se la recomiendo muchísimo O sea, sí, no sé, de los mejores Si no es que el mejor su fusil Aunque bueno, tiene sus competencias Como la OVMP y la Vesper Diría que la Razorback Pero bueno La han nerfeado O sea, demasiado O sea, ese arma ya no es lo mismo La Vespero una pasada Pero bueno Eso da igual Ahorita estamos hablando de la CUDA Entonces bueno Es un arma que me parece que mata muy rápido Porque tiene una cadencia O sea, dispara muy rápido Muy rápido que dispara Tiene una cadencia muy buena Y además no se mueve mucho Y la mirilla O sea, la mira que trae ahí puesta No, o sea, está perfecta Bueno, ya si ustedes le quieren poner A la mira de punto rojo Si le quieren poner otro dibujito Pues bueno, pónganselo yo Así la traigo Porque así me gusta más No sé si me hace que es más precisa O como es más finito el puntito Puede disparar mejor Así que bueno Este es un artículo Bueno Un attachment Por así decirlo Que me gusta muchísimo Y bueno Aquí les traigo la parte de Lo que vendría siendo El paquete de ventajas Y la letal Que bueno Yo la letal me puse Una granada de fragmentación normal Si ustedes quieren poner un C4 O otra cosa Pues bueno También tenemos el overclock El carroñero Y el fast hands Que vendría siendo el primer Es que no sé Cómo se llama en español El overclock Que vendría siendo el relojito No sé cómo se llama en español Pero bueno Eso da igual O sea, el overclock Sirve para tener La habilidad de especialista Más rápido Así que bueno Ahí pueden ver Cómo los mato rapidísimo En ese miniclip Ahí me pude haber matado otro O sea, súper rápido Pero bueno Me termino ganando Así que bueno Eso da igual El overclock Es para tener El especialista Más rápido O sea, por ejemplo Tú estás matando Usas los spikes Y justo después de que los usas Se empieza a cargar la barrita Bueno Este perk Lo que hace es que Esa barrita que se va cargando Pues te la carga más rápido El carroñero Bueno, es el de toda la vida O sea, matas enemigos Y te dejan unas mochilitas Y a la hora de tú Matar a un enemigo Y pasar por encima Pues se te añadan Las balas O sea, unas cuantas balas No al cargador Sino al O sea, aparte Bueno El chiste es que pasas Y recoges balas Aquí en el video Lo pueden ver De repente ahí Que cuando pase Encima de un enemigo Lo pueden ver ahí Cómo funciona esto Y bueno Ahí no sé cómo mate a ese Y bueno El de los fast hands Es porque bueno Con esta clase Yo se la recomiendo Para mapas pequeños Como combine Como ¿Cómo se llama el otro? Ah sí, evac Y esos mapas Donde vamos sprintando muchísimo Y bueno En general En todos los mapas Yo soy un jugador O sea Soy un jugador Que corre mucho Va ahí corriendo O sea En sprint Entonces bueno Este perk Lo que hace Es que tú A la hora de ir sprintando Si no tuvieras este perk A la hora de tú Querer apuntar Mientras corres Como que tu mono Se detiene Y luego apunta O sea Pierdes un tiempo En cambio Si tú tienes este perk Lo que hace es que No se para Si no Va corriendo Pum Apunta Apunta Así rápido Entonces bueno Levanta el arma Muchísimo más rápido Y todo eso Es una clase Que se la recomiendo Muchísimo Me gustó Me gustó O sea De verdad Está muy padre Así que bueno Si la quieren usar Adelante Es un arma Que yo la recomiendo Muchísimo Y la tienes desde O sea Desde siempre O sea No ocupas desbloquearla Porque ya está desbloqueada O sea Permanentemente Hace cuenta Como la KN44 Que no ocupas Desbloquearla Al nivel Por ejemplo Al 20 O así O sea Nada más Inicias el juego Aunque seas nivel 1 Ya tienes la cuda Así que bueno O sea Es la primer arma Y está muy bien Yo aquí la traigo Con el camuflaje De Tormenta De Storm Por si se lo preguntaban Ya es que A veces en los comentarios Me dejan que 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 camuflaje es Y bueno Es el de Tormenta Así que bueno El especialista No se los muestro aquí Porque a mí Sinceramente Yo solo me quería centrar En lo que viene siendo El arma Y todo eso O sea La clase La combinación Así que bueno El especialista Pues no sé A mí me parece Que el mejor de todos Es el El O sea Es que bueno Ya estoy acostumbrado A decirle El ratatá Pero no Se llama Sight Si el Sight Que vendría siendo El de la El de la torreta Bueno el de la torreta Que trae ahí en el brazo La miniguno en el brazo Bueno ese Me parece el mejor especialista También pueden usar a Seraph Con el Combat Focus O con el Con el Anulator Y también Un especialista Que me gusta muchísimo A mí Es el que traigo aquí Que vendría siendo el Prophet Pero yo no lo uso Con el Glitch Lo uso con el Tempest Porque bueno El Tempest es Es muy bueno Así que Pues ya que les hablé De esta clase Espero que se la hagan Recuerden la Cuda Con la Mira de Punto Rojo La Empuñadura Y también la Culata Después la RK5 Después si se quieren poner Una Granada O bueno Un C4 Ya les decía O sea ahí en En las Letales Pues se ponen lo que ustedes quieran Y el paquete de Ventajas Es muy importante Que lo copien Así que pues nada Si te gustó el video Por favor No olvides dejar tu Like Y suscribirte Si no lo estás Y si quieres que Pues que haga otro video Así con otra arma Pues lo puedes dejar En los comentarios Y yo lo haré Así que bueno Aquí abajo te dejo el link A mis redes sociales Y también A mi tienda de camisas Y pues nada Nos vemos en el próximo video Adiós Chau Chau